Entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente... Buscamos a los hijos hasta que Alfonsín asumió. Cuando pasó un mes y Alfonsín no nos dio esa respuesta, porque seguramente no la tenía, o no sé por qué. Nosotros ya empezamos a pensar que los hijos nuestros ya no estaban más. Pero sí, fuertemente buscábamos a los nietos. ¡Gracias!